Según el especialista Patricio López Jaramillo, esta patología tiene una alta incidencia entre la población, que se ha venido concientizando por intermedio de varias campañas y estudios científicos para prevenir y controlar la enfermedad. Investigaciones que han contribuido grandemente al conocimiento del manejo de la hipertensión, de la prevención de la hipertensión y, sobre todo, del adecuado control. Varios estudios financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la gobernación, nos permitió demostrar que cambios en el modelo de atención a través de un tratamiento estandarizado utilizando dos antipertensivos y una estatina, logra disminuir hasta en 40% los eventos cardiovasculares. Por su parte, el médico cardiólogo guatemalteco Fernando Huiz aseguró que, pese a los esfuerzos de las autoridades locales, se insistirá en fortalecer los programas de prevención y control de la hipertensión. La hipertensión cobra 9 millones de muertes anualmente y en Latinoamérica, en general, las tasas de control de hipertensión arterial van más o menos del 15%. Eso quiere decir que tienes 85 de cada 100 personas hipertensas que no logran un buen control. Así que declarar una ciudad que va llegando a metas, imagínate, es un compromiso, es un compromiso que es un ejemplo para el mundo. Y yo creo que todos los países latinoamericanos deberíamos estar imitando esto, precisamente. Bucaramanga es en la actualidad sede del Encuentro Internacional de Lucha contra la Hipertensión por ser la ciudad líder en Latinoamérica en el control de esta grave enfermedad. Gracias por ver el video.